Incomunicados por las intensas lluvias que se presentaron en este día en el municipio de Acriso, quedaron cientos de ciudadanos que querían atravesar las traves. Cabe destacar que durante esta lluvia se recibieron diferentes reportes de este medio informativo vía WhatsApp y Telegram, donde informaron una carambola en la vía Criscayo, así como derrumbes de techos dignos en diferentes colonias del municipio de Acrisco, Puebla. Cabe destacar que entre los reportes de seguridad pública, estaríamos avanzando e informando de lo que se ve en nuestro alrededor. Le recordamos que puede seguir reportando sus reportes a través de la cuenta de WhatsApp, Telegram y Twitter. Estamos en arroba aclisconoticias, 244-106-2551, 2221-985840. Gracias por su reporte. Aclisconoticias, pendiente de usted. Buenas noches.